Estoy leyendo un libro, el libro se llama Confesiones, el libro es de Marco Aurelio y el libro habla del estado natural de las cosas, lo que se traduce a quitarle toda añadidura, todo juicio agregado, entonces podemos proceder a ver su verdadero valor. Ya una vez alejado de todo morbo, podemos ver su importancia real. Entonces el libro dice textualmente, así es que se tiene que pensar acerca de los comestibles sabiendo que es el simple cadáver de un pez o el cadáver de un pájaro y que el vino más costoso no es nada más que el simple juguito de un racimo de uva y que la toga púlpura no es nada más que pelitos de cerditos teñidos con sangrecitas de marisco y que el coito no es nada más que frotamiento de entrañas y ciertas secreciones de mocos en medio de una compulsión. Y también dice, cuando piensas en las cosas que son respetadísimas, desnúdalas y verás su escaso valor y acaba con el cuento de la majestuosidad. Cuando yo aprendí eso, empecé, porque es la segunda vez que estoy leyendo el libro, empecé a ver muchas cosas desde otra perspectiva. Muchas veces nosotros le damos un valor a muchas cosas que no la tienen y eso aplica para todo.